La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Asesinatos de homosexuales en las calles, sujetos quemados vivos, como ratas Cualquier minoría que esté en lucha por sus derechos se les va a categorizar de violencia Porque es parte de la lucha Si ese homosexual tiene sida, si ese homosexual es tercermundista, si ese homosexual es pobre Si ese homosexual es indígena, lo matan La performance era el salto al vacío Me dijiste que te filmara Que no dejara de hacerlo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días